Cita con las urnas en Portugal teniendo como telón de fondo lo peor de la pandemia. Los portugueses eligen este domingo presidente con pocas incógnitas, entre ellas la magnitud de la victoria del actual mandatario, el conservador Marcelo Revelo de Sousa, y el resultado que obtenga el candidato de extrema derecha, André Ventura, que podría dar la sorpresa y quedar segundo. Se espera una alta abstención. Portugal lleva diez días confinado debido a la explosión de contagios de COVID-19. En la última semana se registraron más de 80.000, lo que le convierte en el país con mayor número de nuevos casos del mundo en relación a su población. El presidente saliente y máximo favorito para sucederse a sí mismo ha pedido a los electores que acudan a las urnas para evitar que la abstención obligue a celebrar una segunda vuelta también en plena pandemia.